Volteamos fuerte la roca y rompemos y sacamos el Persever, ¿no? Lo bueno es que el Persever se reproduce en 6 o 8 meses y ya está listo para el crecimiento, ¿no? Trilla muy rápido, es la lluvia natural porque cuando el mar está bravo no se puede sacar Se puede sacar unas 3 o 4 veces por año, o sea, no es todo el tiempo, ¿no? Tampoco no es que está en peligro de extensión ni es que haya grandes cantidades Pero siempre se sacan pequeñas cantidades Buena información ¿Habido? No, no, le debo un poco Que no es muy grande Convalidante Tengo que estar aquí Que lo debo un cuidado Un pic...